Miren mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en este subprograma de mañana Sócrates Mercedes, vamos a ver que nos tiene Sócrates Mercedes en el diario Miren, deja eso, deja eso y ya te voy a hablar Y pon atención Ahora si yo no quiero participar en ustedes No, pero ponle atención ¿Están obligados? No, obligados no, pues Ni tanto así Ponle atención, vamos, responda para que peleen Próximamente se celebra, se conmemora el cuarto aniversario de los hechos que ocurrieron en la revista Charlie Hebdo en Francia A propósito de una publicación que realizaran donde los musulmanes pensaban que se estaba irrespetando la figura de Mahoma Así es Actualmente en toda Iberoamérica está ocurriendo una situación con una serie que está pasando en Nefri Una producción brasileña donde se vende a Jesucristo Y se le atribuyen o se insinúa que es un deus, que tiene condiciones homosexuales Es que es una comedia, el género de la película es una comedia Sí, sí, de Porfadoso, es un grupo que se dedica a hacer eso en Brasil ¿Cómo se llama? Porfadoso Incluso ya han ganado premios internacionales por eso A ellos le pusieron a esta producción ahora la primera tentación de Cristo ¿Cuál es el perfil que quiero analizar de esto? ¿Hasta dónde, hasta dónde llega la libertad de expresión y hasta dónde puede llegar la intolerancia religiosa? ¿Tiene una persona el derecho de expresar su disidencia, cual que sea, con relación a una religión o a un ídolo religioso? ¿O hay cosas que no pueden ser tocadas por los ciudadanos? No es una manifestación de intolerancia el constituir una creencia cual que sea Llámese como se llame, cristianismo, maometismo, lo que usted quiera Y decir, este es mi Dios, estos son mis santos, estas son mis cosas Y nadie puede tocarlo, ni de broma, ni realidad Y de la misma manera, desde el otro lado, puede una persona hablar sobre cualquier cosa Sin tener ningún límite con relación al respeto, con relación al derecho que tienen las otras personas De creer, de respetar la parte sagrada que significa el abrazar una religión En la academia se producen situaciones diferentes Los límites, algunos se hablan de límites, lo único que yo encuentro de malo en los límites Es que ¿quién pone el límite? Tú sabes que el límite es algo arbitrario El límite se fija en función de que pudiera estar haciendo el análisis O de quien pudiera estar buscándole la media a todo Porque hay personas que son expertas en buscarle la media a todo El principio dominante es que en una sociedad democrática Fuertemente arraigada, como lo es Francia, como lo es Estados Unidos Y como lo son la mayoría de las naciones europeas La libertad de expresión debería tener preeminencia Pero, tradicionalmente, las religiones Sea la cristiana o la musulmana Tienden a tener intolerancia con relación a la crítica que se le hagan A los personajes que forman parte de esa creencia Y producto de eso fue que se produjo la matanza en Cheliedo Donde mataron 12 personas, incluyendo un policía Y producto de eso se han firmado más de 2.2 millones de peticiones Para que Netflix retire la sátira que hace con relación a Jesucristo ¿Qué ustedes piensan de eso? Como tema esencial de la libertad de expresión y difusión del pensamiento En una libertad democrática Conjugándola con la libertad de creencia que tiene cada uno de las personas Y que debe ser respetado Las religiones tienen un hálito bastante acrecentado de intolerancia Regularmente, el que es religioso, el que es cristiano, el que es musulmán O de cualquier religión que sea Entiende que está en lo correcto Que su posición es la más adecuada Y es la posición que debiéramos asumir todos Sus amigos, sus familiares Y por eso tú ves que insisten en invitarte al dogma A que tú te sumes al dogma Yo recuerdo, recordamos bastante bien el caso de este escritor Creo que era ruso Que fue buscado Samar Rufdi Exacto El de los versos satánicos Exactamente, por los versos satánicos Así como las religiones también, la política La política llega a niveles de intolerancia Sí, es cierto Los católicos a veces no entienden Que si creen en Dios Tienen necesariamente que creer en el diablo Que Dios y el diablo son dos posiciones Son dos caras de una misma moneda La única manera de justificar la existencia de Dios Es justificándose a sí mismo la existencia del demonio O sea, si tú crees en el bien Tienes que creer en el mal Porque no tiene sentido que tú enfrentes O que desarrolles el bien Si tú no crees que lo haces Porque el mal existe Entonces, indudablemente que la intolerancia siempre Ok, siempre va a existir Siempre habrá intolerancia Sobre todo en estos planteamientos Las religiones son todavía a veces mucho más Y los feligreses en particular Hay diferencia en términos de sus creencias De sus conductas De su manera de pensar Lo único malo es Que esas religiones muchas veces Se aprovechan de esas circunstancias Para hacer cosas Se radicalizan Exacto Y como todos los escándalos Que han ocurrido en la iglesia católica Que han sido manejados de manera diferente A propósito de película Yo estoy dispuesto a recomendarles a ustedes Los dos papas Que está en Netflix también Una excelente producción Que tiene un mensaje interesantísimo De la visión de Rasinger Que es un intelectual brillantísimo De la iglesia católica Pero radical Radical, conservador Nazi La rama dura El Papa Benedicto XVI Era nazi O sea, o es nazi Pero está vivo todavía Y el otro es El caso de la entrada Al papado O la situación previa A la entrada al papado De Francisco Se llama Bergoblio Francisco Bergoblio ¿Eh? Francisco Bergoblio No, Francisco no Asumió el nombre de Francisco Sí, que Bergoblio Papa Francisco Sí, algo Pero bueno El Papa Francisco Que es un jesuita Jesuita es La congregación religiosa Católica Más brillante La más avanzada La más avanzada Intelectualmente Pero también Se llama compañía de Jesús Porque son guardia Son Son guardia Entonces Tienen una disciplina Una disciplina increíble Y un conocimiento Intelectual Yo soy un hombre Muy dado a Reconocer a los A los jesuitas Ya leo y a seguirlo Porque ya me enseñan Ellos tienen un buen bagaje Fulvio, ¿qué tú piensas? Pero bueno Déjame concluir la idea Un momentito ¿Cuál es la situación? La situación está En que muchas veces Las religiones caen En posiciones De que no creen En los límites O sea, que tú tienes Derecho a pensar Contrario Y ahí viene el problema Eso pasó Con 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 Rusli Eso Eso pasó Con 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 Solinés Con La Juana de Arco Eso ha pasado En todas En todas las fases Históricas Del mundo Han pasado Acontecimientos De esa naturaleza Hay una canción De Joan Manuel Serrat Que retrata De cuerpo Entero Esa situación Se llama Los Macarras Los invito A que la oigan Mira El tema religioso Es muy profundo Por ejemplo La dualidad Que presenta El maestro Amado Acerca De que yo creo En Dios Porque existe Un diablo Esa dualidad No existe Para mí ¿Verdad? Entonces La otra parte Es que todas Las religiones Tienen Un Una variable Fundamentalista Que son radicales Eso que tú Estás haciendo Con Jesucristo O que se está Haciendo con Jesucristo En la serie Esta de Netflix Que presentan Estos brasileños Se hace Con los musulmanes Fundamentalistas Por ejemplo Y es una revolución Y muerte Lo que provoca Es una locura Ya estuvieran pegándole Fuego a Netflix Es un desastre Es un desastre Lo que sucedería Entonces Yo invito a Netflix Que le diga A esos actores Que hagan una serie Contradiciendo Y hablando Todas las porquerías De Mahoma Que lo hagan Yo lo invito Que lo hagan Que se atrevan Entonces Debe de existir La tolerancia Si para mí Ese caso De ese ser Llamado Jesús Es algo sagrado Como ciudadano Como habitante De este planeta Yo merezco Respeto De ese concepto El respeto Lleva A la tolerancia A la tolerancia Entre Creencias Diferentes O Modo de ver Diferentes Las cosas Conceptos Diferentes Ahora De que yo Le prohíba A ellos O que yo Me enseñe Contra ellos Ya hay una distancia Muy grande Ellos también Tienen derecho De expresar Diferencias A los que yo Pero el problema Es que la diferencia No es bien recibida Porque el problema Es cuando la gente Habla de que Yo mereco Respeto Piensa que el respeto Implica que no pueda ser Contradicho Lo que tú crees Y así no es Como la mano de avance Así no es Yo por ejemplo Veo eso Como una Falta de respeto A lo que para mí Es sagrado Pero ellos Están en su derecho De hacer todas las cosas Que quieran Para mí yo lo veo Como una aberración Antes de verlo Como arte Lo veo así Tiene arte Tiene aquello Tiene lo otro En esencia Lo que se está haciendo Es un cuestionamiento A través de una sátira Porque ni siquiera Es algo científico Ni nada Un cuestionamiento A través de una sátira Y ahí viene Lo que cada cual Se considera Ser un ángel De la cosa que lee Y quiere defenderlo Como si fuera un guerrero Sí Pero es que siempre Va a encontrar A alguien Que lo quiera defender Como un guerrero Alrededor de la figura De Jesucristo Se ha hecho Se ha escrito Y se ha dicho Muchas cosas De hecho Hay una teoría Que plantea Que Jesucristo Realmente El personaje histórico No existió Que fue una creación De Pablo de Tarso De Saulo Saulo es básicamente El escritor De El fundador Del cristianismo Fundador del cristianismo Pero además Es escritor Del Nuevo Testamento Cuando usted lee El Nuevo Testamento Usted se da cuenta Que muy pocas Muy poco material Y ahí no son de Pablo Sobre todo Todas las cartas Las cartas A los gentiles A los romanos A los tesalonicenses Todo lo que Le llaman al apóstol Viajero Que no lo entienden Fueron la primera Comunidad de cristianas Exactamente Esa era carta Que le enviaba Esa comunidad Orientándole Como relación A la comunidad Exactamente Cuando Pablo llega Oye Cada esta tesalonicense Piensa que Es tesalónica Es un pueblo Que se llamaba Tesalónica Exacto Cuando Pablo llega A Grecia Que ve tantos dioses Y los griegos Eran tan cuidadosos Todos los días Tenían un dioses Como ahora Todos los días Sonaba un trueno El dios del trueno Tenían Un altar Dedicado Al dios Desconocido Por si acaso No faltaba A Pablo Le llama la atención Y empieza a hacer injerencia Y a preguntar Y le explica Precisamente Lo que tú nos traes A nosotros Un dios Desconocido Mire Una frase De Jesucristo Famosa Fue Te llamarás Pedro Que quiere decir Piedra Y sobre esa piedra Construiré mi iglesia Realmente La iglesia católica No se construye Sobre la piedra De Pedro Se construye Básicamente Con el trabajo De Saulo Porque Saulo era un intelectual Saulo Mientras Mientras la historia Cuenta Y la Biblia Cuenta Que Jesucristo Andaba predicando Por el mundo A los 30 33 años Saulo estaba Preparándose En el seminar En el Sanedrín Con Gamaliel Y esa gente Pero dos años Varios años Antes de eso Estaban matando Cristianos No Que todavía No existían En ese momento No existían Luego Cuando Crucifican A Jesús Es que Comienza El tema De la religión Y el cristianismo Que se hacían Identificar Por un pescado Por eso Ustedes ven Que el símbolo De los cristianos Es el pescado Y entonces Porque yo era Pecador Y ahí fue Que se Exacto Entonces Este Que fue un Persecutor De los cristianos Un Una Cuentan Que una noche Se encontró Venía por un camino Se encontró Vio Una luz Replandeciente Se acercó Y ahí se pasó La noche entera Hablando con Jesús Que se le apareció Y se convenció De que Jesús Tenía razón Y entonces Comenzó a construir La iglesia Y comenzó a predicar ¿Por qué? Pero mira Donde está el asunto ¿Quién era Pedro? Era un pescador Era un campesino Lo que hoy Un campesino ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Saulo? Saulo era de origen griego Nacionalizados romanos Griegos Era un intelectual ¿Dónde se construye la iglesia? No es con el humilde No es con el ignorante Es con el intelectual Es con el brillante El tipo que tenía cerebro Yo pienso que Por eso es Sobre todo a los jóvenes Que no están viendo Si hay algunos Hay que formarse Bueno Con relación A todo eso Cada quien Naturalmente Tiene un punto de vista Diferente Yo creo que todos Todos radican En el fanatismo Precisamente Y también A la perspectiva Por ejemplo Decía Julio Que Si le hacen eso En el caso Por ejemplo De Mahoma Habría Pero fíjate Exactamente Si la policía No llega tan rápido Mata más gente Fíjate tú Que por ejemplo En el caso Del Corán Te manda A perseguir A los infieles Te manda a matarlos Te manda a perseguir Te manda A implementar El terror O sea que Para ese grupo Eso es algo Normal Ellos no sienten Que están haciendo Algo mal Exactamente Para ellos Salir a matar Y a implementar El terror Eso es algo Totalmente normal Porque el propio Corán Se lo manda A hacer Sin embargo Lo que tiene que ver Con la iglesia católica Hay mucha Yo difiero En algunos puntos Yo creo que Cada quien Tiene el derecho A expresar Desde su punto De vista Lo que crea No necesariamente Tiene que llevar A ese ataque Que ha venido Ahora Del cristianismo En contra De Netflix Ellos hicieron Como decía Sócrates No necesariamente Algo científico Si no Si quiere Como una especie De satria Hay una producción Brasilea Y eso es importante Igual pasó Con el código Da Vinci Cuando se publicó Este libro Que causó Sensación En todo el mundo De Dan Brown Donde se habla De una posible Relación De Jesucristo Y una descendencia De Jesucristo Y que ya había sido Tocado Y ya Discúlpame Por Vagavila Claro Claro Si 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 Con María Magdalena Y anteriormente A eso Estaban los libros De Caballo de Troya Si Ahora A nosotros J.J. Benítez A nosotros Lo más grande Que se escribió Pero también Tú sabes Quien lo trató Hay un autor Belga Creo que es belga O checo Que se llama Robert Amberlein Y Robert Amberlein Tiene un libro Titulado El hombre que inventó A Jesucristo Y ahí Él plantea eso A nosotros No nos sorprende Lo que está sucediendo Yo pertenezco A un círculo De estudios bíblicos Y Analizamos Muchas obras Y no nos sorprende Lo que está Lo que se está viviendo Con relación A la profanación Y Entendemos Que es parte De las consecuencias De la misma Humanidad El irrespeto Las nuevas generaciones Las revoluciones De ciencia Que se dan También Y que esto No nos sorprende Si pero es un irrespeto En función Del punto de vista Por ejemplo De como lo ve cada quien Por ejemplo Los homosexuales Lo entienden Que es así Que ellos quizás Entienden No que quisieran Tener un Jesucristo Científico Quizás ellos Entienden Que Jesucristo Pudo haber sido Gay Pero también Los negros Pero también Los negros Se imaginan Seguro a un Jesucristo Negro No rubio Ojos azules Como lo pintan Cabello largo A Sócrates Y a mí A diferencia Tuya Que no te gusta Mucho Y que ni hablar De cigarro Nos gusta el vino Yo podría decir Bueno yo Jesucristo Para mí Es un personaje Interesante Porque convierte El agua En vino Ahora Cuando tú Vas a la historia Real Y dijeron Que era bueno Si si Gente experta Dijo ¿Por qué dejaron El vino bueno Para la última hora Si siempre se brinda Primero Pero míralo Como Como Uno lo ve Es una tradición En ese momento Era una tradición Que la gente Tomara vino Más que agua El agua El vino se acabó Y Jesucristo Lo que hizo Fue un favor Déjame resolver A esta gente El problema Eso no quiere decir Que fuera un Claro y eso Que lo hizo Prácticamente Porque no era Su tiempo Incluso lo dijo A María No es mi tiempo Todavía Sin embargo Aún así Lo hizo Yo creo que El fanatismo Es complicada La situación Porque también Va a depender De cómo Una gente Lo ve Y hay gente Que abusa De su derecho También A la expresión Que provoca Que habla Mira Frantejada y yo Pertenecemos A una religión Lo voy a poner Entre comillas Que se llaman Dudantes Dudantes Una creencia Yo soy un Descartiano Lo he sido Casi toda mi vida Renato Descartes Planteó Famoso discurso Del método Cogito Ergo sum Es decir Pienso Luego existo Primero analizo Y luego Exito Luego vivo Amado Amado Pero yo pienso Con el perdón Fulvio Mira lo que yo pienso Independientemente De mi condición De dudante Yo pienso Que las religiones No son malas Sobre todo Las religiones occidentales Que no son tan Ortodoxas Como otras ¿Por qué? Porque tú sabes La gente Que quisiera hacer Cosas malas Que se ha detenido Pensando En el castigo Exacto Las religiones Aumentan El freno moral Por eso no es malo Que la gente Siga creyendo en Dios Y siga creyendo en Dios Pero tú sabes Que es malo Y yo prefiero 15 iglesias En los barrios Y no un punto de ronda Sí, sí Ojalá Si Tú sabes Que es malo Amado Y es la parte De la promoción De los curantismos Por parte De algunas religiones Tanto así Que la iglesia católica Lo hace Pero también Otras iglesias Evangélicas Lo hacen Donde ellos Promueven A un ser omnipotente Dentro de su propia iglesia Específicamente Las iglesias cristianas Evangélicas Donde el pastor Donde el pastor Es intocable Y es incriticable Tú no puedes criticarlo Tanto así Tanto así Que ellos promueven En sus seguidores Que aquel Que critica Algo del pastor Entonces debe hacerse Como enemigo Tú sabes Tú sabes Que salió ayer Tú sabes Que salió ayer En RT Oye Tú sabes Que salió ayer En RT Mi hermano Es que hace La voluntad de Dios Un pastor evangélico Bañándose En una ponchera Y dándole El agua A los feligreses Porque el agua Bendita Usted se va bañando Sí Pero te oye Eso es intolerante Hacen cosas Esos son niveles Ya fuera de Incluso Pastores Que provocan En sus seguidores Alejarlo De su familia Porque quizás No sienten esa Está el caso Del De Davey Score En Estados Unidos Pero Oigan lo que quiero decirle Para redondear El comentario Considero Juicioso Lo que hemos dicho Sin embargo Pese a ese furor Que se tapó Por el asunto De Netflix Y de la De la serie De la pasión de Cris Fue una serie De 5 minutos De la pasión de Cris Ok Ok Son pocos Los que dejaron De ver a Netflix Porque se supone Que la primera reacción Es una persona Que se siente ofendida Porque a su dios Lo que se yo Creo que tiene que Se dejar de seguir Si tu ataca A cualquier empresa Por el lado De la economía De los bolsillos Se supone Que te lo vas a hacer Daño Y las acciones De Netflix Subieron Como consecuencia Del escándalo Que seamos Incluyendo Muchos cristianos Correcto Entonces Señores El manejo De la información Es un número Exactamente Yo le decía A ustedes acá Y sigo repitiendo El asunto De decirle Penco a Gonzalo Y que disle Eso se revirtió A su favor Y lo ha ayudado A darse a conocer Hacia afuera Porque los memes Y esas cosas Han hecho Que todo el mundo Conozca a Gonzalo Claro Bueno Eso viene De las tradiciones paganas Tú sabes Que la navidad Es una fiesta Que se comienza A celebrar En el siglo IV Cuando el papá De Dionisio I Estoy hablando De memoria Instituye El asunto De la navidad Luego de que Constantino Adoptara El cristianismo Como la religión Oficial Del imperio Católico Del imperio Romano No se tenía Ni se tiene Todavía Una fecha Específica Del nacimiento De Jesús Habían Meses Diferentes Seis Siete meses Diferentes Que se establecían Como posible Nacimiento De Jesús Y que fueron Decatados Por la ciencia Incluso Decían Mira No puedo Sentarme Porque Se produce Un invierno No puedo Sentir tal cosa Porque en la Biblia Dice tal cosa Y no pasaba Hasta eso Que era lo que se celebraba En Roma En lo que Se consideraba La parte Fuera del imperio Esa fiesta Que ellos llaman De los No creyentes Se llamaban Las fiestas Paganas Las Saturnalias Que eran fiestas Que se celebraban En honor a Dios Saturno Hay toda una Mitología Que te habla De muchísimas cosas Con relación a eso Y la unificaron Correctamente Entonces El 25 Se celebraba El nacimiento Del sol invicto Que era La principal Celebración Que se hacía Entonces Se unificó La fiesta del cristianismo Con esta fiesta pagana Y a partir de ahí Que nosotros celebramos La navidad Con el nacimiento del Cristo Roma asimilaba Mucha De las culturas Que conquistaba Claro que sí Y la integraba Y eso fue Una de las cosas Que contribuyeron A la caída De su imperio Comercialmente Es una de las actividades Comerciales Que más beneficio Ha dado Al comercio Señores Vamos a ver El whatsapp Vamos a ver El whatsapp Está Deja mucho Vamos a ver Si lo tenemos En pantalla Está el 5767 Dice Ey Yo no digo Que Leonel Es loco Porque un señor Que gobernó Tanto este país Si es así Hay mucho loco Señores Qué tema Bueno El otro es Marcos De San Francisco De Macorís José Amado Que está en el programa Que me diga Por qué un ciudadano No puede pasar A ver una audiencia En el Palacio de Justicia Se le está impidiendo La entrada al Palacio Y creo que eso está En contra de la Constitución Bueno Hay que explicarle Una cuestión Desde el punto de vista Penal Las audiencias penales Se celebran De manera pública Lo que quiere decir Que todo el público Puede ir Pero hay una fase Que es la fase inicial La fase de investigación Que solo es público Para las partes No para los terceros Es decir Cuando se está En la fase de investigación Lo que quiere decir Las audiencias preliminares O la audiencia De medidas de coerción Pueden prohibir La entrada De un ciudadano Que no tenga nada Que ver con el proceso Ahora en el juicio El tema esencial De lo que está planteando Mira que me lo preguntó A mí anteriormente Ok Es que no lo están Dejando entrar En el Palacio de Justicia En el Palacio de Justicia Se están viendo Detección En función de la vestimenta Ah bueno En función de la vestimenta En función de que se yo Que son cosas Que deben de superarse Porque de lo que se trata Si hablan de la solemnidad Un pantalón corto No rompe la solemnidad Del tribunal La solemnidad Lo que la rompe Es una sentencia Dada por cuatro O una sentencia No motivada O una sentencia No fundada en derechos O la elección De un juez contrario A como mandan la norma O la sanción de un juez Sin cumplir con los requisitos Del debido proceso O rompe la solemnidad Por ejemplo Una gente que esté ahí Y comienza a vociferar cosas Y que altere el orden quizás Pero eso es en una audiencia Y hay manera De cómo castigar eso Porque tienen los derechos De audiencia Y el juez tiene la policía El problema es el acceso Al palacio Que si tú vas en chancleta Que si tú vas en esto Que el policía Que te haya hablado Y siempre te pregunta ¿Para dónde usted va? ¿Qué usted quiere? Una pregunta Yo quisiera ¿Qué es lo que tienen que De malo? La blusita de tirito Que en todas partes Bueno Muestra 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 mucho Eso es lo que Gana de joven Porque tú no puedes Prevenir a gente Que vaya con sapo A un palacio Que abra él Eso es una competencia Exactamente La blusita de tinto Cuando quieras la prohíben O sea ¿Cuál es el problema con eso? En un país tropical Con pantalones jeans Bonitos Unas minifalas bonitas ¿Cuál es el problema? El número 8524 Nos mandó un audio No lo leemos Regularmente leemos texto Digo No lo escuchamos Esto es lo gigante Y hola Dice En la 4570 Dice Hola Al César lo del César Y a Dios lo de Dios Se refiere al tema Que teníamos nosotros Hace un momento Muy bien Edi Gil De Tenares Nos envía una imagen Ah bueno Es un video Edi Gil De Tenares Dice Acércate RD Bueno Vamos a continuar Está Manuel Durán Otra vez lo mismo Este es nuestro Río Jaya Bueno Yo creo que se ha explicado Manuel Ayúdanos Ayúdanos Eso tú coges Funda plástica Y echa eso plástico Ahí lo saca Y se lo llevan al vertedero Ayúdanos en eso Bien Marisol Vicefulvio Para el comercio La mejor época es Semana Santa Porque nadie pide En ese tiempo Marisol Gracias También es También es buena época Para el comercio Es verdad Marisol Los comercios Los comercios también Y la madre Si Si la madre De último minuto Renuncia el presidente De Irap A raíz de huelgas Que empezaron en octubre Por corrupción De su gobierno Renuncia El presidente Por fin uno Que da el ejemplo Mire hay un escándalo Hay un escándalo Escasez de empleo Un escándalo de corrupción En Haití Que involucra A un haitiano Dominicano A un haitiano Nacionalizado Dominicano Que trabaja En el consulado Haitiano Vamos a ver Vamos a hablar De eso Más adelante Ahora vamos a una pausa Nos vemos en breve No se vayan Hay más contenido del programa De mañana